Edson, Diego y Silva. Además, tenéis ahí una portería para trabajar, otra allí, para hacer el ejercicio que toca. Y además podéis trabajar en... ¿Dónde está Silva? No se encuentra bien. ¿Que no se encuentra bien? ¿Qué le pasa? Pues tiene mareo. No ha desayunado nada. Y así lleva días y días. Si desayunas y te hidratas, no tienes que tener problemas en un entrenamiento. Con 18 años. Es imposible que tengas. Pero es que mentalmente arranca tarde. Bueno, Eduardo ya lo ha detectado también. Es un jugador de verdad. Todos los días arranca tarde. Está siempre con la cabeza agacha. Claro. No tiene chispa. Todos los días entramos aquí. Y hay dos jugadores que estáis así. Pero otra cosa es aquí y otra cosa es en la cancha. Lo del mareo. Esto es lo que me tienes que decir. Yo tengo 53 años y tengo unos corteos arriba. Y me están esperando. Y yo no me voy hasta que acabe el último jugador. Aunque hagan 50 grados. Y yo voy con los porteros. Lo único que te pido es que te pongas el micro. Vayamos allí y cerremos el tema este. Porque yo no sé exactamente qué tienes. Porque tú no estás dirigido a mí esta mañana. Y me dicen, yo no quiero entender esta mañana porque estoy mal. Eso no me lo ha dicho. Pues siempre cuando yo digo que algo pasa conmigo, siempre me dicen que estoy flojo, que voy a levantarlo, que... Pero no sé si yo ya no sé si va por algo así, ¿no?